Hola a todos a otro vídeo más, bueno vamos a continuar con esta lectura del manga La Jaula Perversa que vamos a empezar el capítulo 2 Así que bueno, vamos a ver cómo sigue la historia Le voy a enseñar a tu cuerpo cuál es tu sitio en esta mansión ¿Señora Aoi? No, ay, si no quieres jurarme que vas a renunciar a la herencia Todo el dinero será para la familia Kirium Dilo y serás libre ¿Qué pasa? ¿Te haces la sumisa para tentarme igual que hacía tu madre? No solo habla mal de mí, sino también de mi madre Es cruel, no quiero seguir ni un minuto más en Aoi ¿Qué haces? ¿No decías que Yuzu no te interesaba en absoluto? ¿Querías pasarme por delante? Por favor, simplemente le he dado una advertencia ¿Está bien? Sí, señor Tsubaki, lo mejor será que me marche cuanto antes No te preocupes Yo velaré por ti, Yuzu Señor Tsubaki, tengo una idea Quiero que veas algo ¿Eh? Acompáñame Me sorprende ver un sitio así dentro de esta mansión Es que es una finca vieja interesante Parece un calabozo enorme ¡Hemos llegado! Bienvenida a mi castillo Increíble, parece una base secreta ¿Qué es lo que se ve en la pantalla? Es una especie de juego de apuestas Compro acciones y las vendo en el momento adecuado Gano mucho dinero o lo pierdo todo Cielo o infierno es excitante Vaya, no lo acabo de entender muy bien Por cierto, mi patrimonio actual es aproximadamente de 100 millones No puedo ni imaginarme lo que es eso Sinceramente, no me importa nada la herencia Tengo dinero de sobra Aoi es diferente Es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir su objetivo Desde que empezó a trabajar como brazo derecho de mi padre Deseaba encontrar el momento oportuno para adueñarse de la fortuna de la familia Ten cuidado con Aoi Mi hermano pequeño puede ser muy cruel Es una persona triste En ese momento, durante un instante, su expresión cambió Señor Tsubaki, ¿podrías decirme algo? ¿Qué le gusta al señor Aoi, lo que sea? ¿Algo que le guste? Cuando quería hacerme amiga de una chica con la que no me llevaba bien Intentaba averiguar sus gustos e inquietudes Nadie se pelearía con una persona que habla de las cosas que le gusta a uno, ¿verdad? Sí No sé nada sobre el señor Aoi Me gustaría saber un poco más de él antes de juzgarlo Perdón de las molestias Vio que de tal palo tal astilla Ah, esta sirvienta es igual a mí Entonces mi madre era Así es Era una sirvienta de la familia Kirium Era una mujer amable Siempre sonriendo y canturreando Se portó muy bien con mi padre, mi hermano y yo Mi padre era alguien que no le daba mucha importancia a la familia Se casó con mi madre por conveniencia Aunque mi madre sabía que mi padre no la amaba Se aferró con todas sus fuerzas a la familia Kirium Podría decirse que en ese sentido eran parecidos Pero estoy seguro de que ella sí le amaba Pero él se enamoró de una de sus sirvientas Cuando mi madre se enteró de que Kana estaba embarazada De mi padre se puso como loca La echó de la mansión sin ningún miramiento Eso hizo que la relación con mi padre empeorara aún más Hasta que tuvo un problema psicológico y falleció No dejó de maldecir el nombre de mi padre hasta el último día ¿No le parece justo que todo ese odio recaiga en ti? Tú eres la que peor lo ha pasado todo este tiempo Bueno No dudes en pedirme ayuda si pasa algo Siempre estaré de tu lado ¿Por qué es tan bueno conmigo? ¿Quieres saberlo, señor Tsubaki? Lo siento, eres tan guapa que no he podido resistirme ¿Por qué? Ha sido un beso, hermano Algún día te diré la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer Vamos, deberías descansar Te acompaño a tu habitación El señor Tsubaki es un hombre misterioso Es como un príncipe atrapado en un calabozo Ah, qué bonito día Me muero de gana de visitar con tranquilidad el Jardín de Rosas Qué preciosidad No puedes entrar Tú eres la hija de Kana, creo que te llamaba Yuzuha Sí, ¿y usted? No pretendo ser grosero, pero será mejor que te vayas de aquí cuanto antes Tú Ten cuidado Porque el rencor de la señora sigue viva en esta mansión Veo que todos me odian ¿Eh? La suerte está de tu parte Ten cuidado Señora Aoi ¿Qué ha sido ese ruido, señora Aoi? ¿Ha pasado algo? Sí, un pequeño accidente ¿Accidente? Pero si lo ha visto ¿Por qué miente? Hasta luego Lo siento ¿Qué estás haciendo? Recuerda que lleva la sangre de la familia Kiryu Ah, es cierto ¿Quiere que le lleve ropa para cambiar a su señorita Yuzuha? No, gracias Me pregunto si mamá se sintió así cuando se quedó embarazada Menudo humor Ya ves Pero si siguió adelante debe de ser porque amaba al padre de Aoi y Tsubaki Mamá me dio a luz sola y murió sola Ya lo verás Conseguiré que el agente de la mansión Kiryu me acepte Ah, ¿Cómo brilla? ¿Lo has limpiado tú? Sí ¿Señorita Yuzuha? Llámame Siusuha También he limpiado el pasillo Ya que me dejan quedarme en la mansión Quería ser útil para todos Estoy acostumbrada a este tipo de trabajos Así que déjame ayudar Y con este uniforme puedo mancharme sin problemas No quiero que crean que no puedo resolver nada Mis problemas los resuelvo yo misma Esa es una de las cosas que aprendí en el orfanato Trabaja bastante duro Casi ni ha descansado Bah, veamos cuánto dura No parece ser tan mala chica como nos dijeron Ey ¿Qué está pasando aquí? Señora Aoi ¿Por qué la chica está haciendo vuestro trabajo? Ella misma se ha ofrecido a hacerlo Ahora mismo la sustituimos No Decirle que me traiga un té Estaré en el jardín de las rosas Sí Señorita Yuzuha Un momento Sí A ver Al señor Aoi le gusta el té de uva Con el agua a 65 grados y sin azúcar Yuzu ¿A dónde vas? Señor Tsubaki El señor Aoi quiere un té Tengo que llevárselo al jardín de las rosas ¿Eso te ha pedido? Me siento más tranquila si ocupo mi tiempo en algo Mmm Yuzu, ¿me permites? ¿Eh? Oye, que no voy a besarte Quédate quieta Ah Ah, que bien huele ¿Te gusta? El perfume Te lo regalo Esas cosas no van conmigo ¿Qué dices? Toda dama debe usar un buen perfume No importa tu apariencia Eres miembro de la familia Kirium Ánimo Señor Tsubaki Siempre se preocupa por mí Es buena persona Está lleno de rosas Allí está Te dije que llevaras la investigación en secreto No me hagas repetirlo dos veces Ya basta Le traigo su té Escuchando conversaciones ajenas No era mi intención No te metas en mis asuntos Si es que valoras tu vida Retírate Puede que fuera el señor Aoi El que me tiró a la maceta Señor Aoi Yo quiero preguntarle una cosa Se lo advertí Bueno Vamos a dejarlo por aquí Ya se hemos terminado también El capítulo 2 Así que vamos bien Y este manga tiene Dejen que me dejo fijar Tiene 5 capítulos Así que nos quedan 3 capítulos más Así que bueno Espero que les esté gustando la historia Voy a repetir lo que dije en el primer video Lamento la calidad de las imágenes Pero bueno Como decía El manga online no está Así que bueno Le fui sacando fotos Le voy sacando fotos Mejor dicho Al manga que tengo Así que bueno Como le decía Si les interesa este tipo de videos Denle un like También pueden comentar En qué debería mejorar O pueden también opinar El tema de la historia y demás Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si así Dejen un like Un comentario Y se pueden suscribir al canal Si no es un like Que no pasa nada Y nos vemos en el siguiente video